Yo quiero aclarar por eso... Este... ¿Dónde está la Ingrid? ¿Dónde está la Ingrid? ¿Dónde está la Ingrid? ¿Dónde está la Ingrid? ¿Vamos para la sombra, tío? Ahí miren... Vamos, ven, así que ustedes quieren escuchar. ¿Es cierto? ¿Dónde está la Ingrid? ¿Dónde está la Ingrid? ¿Dónde está la Ingrid? ¿Dónde está la Ingrid? No, les estaba diciendo que vamos a hacer un video porque anteriormente, pues... Este... Y uno es consciente, va ustedes, que ya a la hora... No sé si la Ingrid tenía dudas o vio o más de algo le dijo a la Luchi, de la otra vez que ella faltó y no estaba. Entonces, les estaba diciendo yo a la Luchi porque ella extrañaba mucho a la Ingrid Ajá, pero... uno tiene que entender, va ustedes, de que cada quien tiene sus... sus amistades y bastantes amistades, así como la Luchi, va porque... Yo decí... Yo cerraba bastante a la Luchi con la Ingrid Ajá, porque eran muy pegadas. Saber, ahí sí que de su punto de vista la Ingrid ella se dio cuenta o algo, va ustedes, o no ella puede opinar pero saber... Sí, verdad, eh... Acérquese, dice Acérquese, dice para que escuchen Ajá, que no se escucha mal Pues... la verdad, pues... cada quien, en verdad, le tiene aprecio a cada persona y yo, pues, honestamente le tengo bastante a la Luchi, va, este... además que somos compañeras que eran, no sé, pues, compañeras de trabajo, entonces, yo... yo, este... siempre yo le he dicho, va, de que... yo, este... más allá de eso, pues, le tengo un... un cariño, pues, grande, ¿verdad? y... y eso es lo que... lo que hay de mi parte, pues, y yo no sé si Dairi se sentía celosa por eso porque nosotros... no sé... tal vez platicábamos por ahí tal vez aquella se daba cuenta y tal vez... pensó cosas, pues, pero... o sea, no es nada malo, ¿verdad? lo que... siempre... así hacía, ¿no? Ajá... no sé qué tendrá que decir Luchi Sí, lo que pasa es que yo... con cualquier persona, verdad, que entra al canal, yo me acoplo luego, o sea... eh... les agarro como que aprecio a como lo dijo don Alfonso de que cuando él inició, pues, yo le hablaba y todo y así he sido con todas porque... me recuerdo de cuando yo entré al canal, que era solo yo, ¿verdad? y uno se siente así como que tímido y chiviado entre ciertas personas que no... no lo conocen aún pero por el trabajo, pues, toca entonces... algunas veces Dairi sí me decía cuando yo le pedía alguna cosa o algún favor, me decía ahí está la Indri, me decía pero a veces así como que en forma de broma y me ponía a molestarla ella también pero... sí en serio miren... aquí hablando ya... como dicen... a calzón quitado jajaja yo la verdad es como broma la... la Luchi se ha llevado bastante con todos eh... con la Katy se llevaba bastante también con la Jamie que eran las personas con la Marta también y así se llevaban bastante bien y yo siempre la molestaba a ella porque en el transcurso va de que ellas se llevaban bien hablaban y todo ahí seguía yo entonces le decía a cada que iban a hacer más de alguna cosa tal vez iba a la casa de la... de la muchacha va... entonces le digo yo de que... siempre se lo decía pero no más así no enlojada ni nada pero en el fondo pues yo sabía va usted de que sí... a ver... me van a decir egoísta jajaja pero sí... yo le comentaba a ella de que... de que qué... si era... era su amiga y todo sí... incluso ese día que falté este... yo a ella le comentaba de que iba a faltar verdad por los hijos familiares entonces... ese día ella me estaba preguntando a que... cómo estaba y todo eso yo le empecé a comentar a ella y pues... así quedó y... no sé verdad que... pero... pero usted ese día le mandó un mensaje a Luchi mero... mero raro mero raro o algo que... sí... ajá ¡Ay me extrañazo! ¡Ay me extrañazo! así le dijo ya después de eso sí estuvimos hablando en las tardes bueno... aprovecho de ir a comer a hablar pues sí... ajá y si ha pasado con mucho porque como les repito la Luchi se lleva bien casi con todas en cambio yo si iba a hacer algo a la Luchi si iba a comprar algo a la Luchi si era esto a la Luchi aunque estaba aquella, aquella y aquella en cambio ella diferente era diferente fue con las demás también y con la Luchi vaya así que yo voy a comprar algo para ella o algo así a veces no me daba y yo le decía... mmmm... como se llama y... y saber por qué últimamente estuvimos y yo lo siento también que estuvimos lejanas ¿por qué? porque ya la responsabilidad ya caía sobre mí y todo... entonces yo tal vez iba allá a un lugar ellas se quedaban, hablaban, convivían más que anteriormente porque ve que aquí hubo como tres veces que se hicieron cambios tanto el primer Luchi que quedamos solo nosotras dos el segundo que dijo Roma nos puso ahí... bueno, mucha horita esto se va a tratar así y así... ustedes... ustedes siguen o no? aceptan o no? entonces nosotros dijimos sí, aceptamos pues y seguimos y luego de que se iban a separarnos y ya comenzamos con usted y desde ahí desde que nos separamos nosotros ya cayó la responsabilidad como le digo ya como que... me fui alejando un poco de allá ya fue diferente ajá... en las tardes o algo a veces como le digo compartían ellos ahí ya me dejaba a un lado porque si hubo un tiempo que sí y yo se lo vi pero... uno tiene que entender también muchas que amistades pueden tener muchas ajá... o sea que... o solo va a ser una o sea que... era tan grande la amistad que se llamaban ustedes las dos que... que de un extremo de que usted le llamaba la atención a Luchi o a la... o sea que cambió un poco por eso de la responsabilidad que a ella le tocó verdad? ya como que nos distanciamos porque... antes si nos pedíamos favores ambas verdad? pero ella como ves se queda en el carro pensando en que se va a hacer va? entonces yo le di a la Ingrid te acompañame íbamos a comprar y así ya no era como que... mucho con la Dairi pero por lo mismo verdad? que ella pues tiene una responsabilidad grande por eso no me gustaba molestarla ajá... en cambio yo siempre molestaba a Luchi ajá... ajá... muchos roces que ella se van a dar la nalga o algo así últimamente que fue diferente con ellas dos también y así cambia mucha pero yo como le digo a Luchi yo la quiero mucho y la llegué a tomar como mi amiga porque... se dicen va que amigas no hay pero según como uno las tome y según como es la persona con uno porque uno principalmente va a conocer a la persona hacen una vez para yo y tal vez yo le conté algo y... todo el mundo lo supo o algo así tal vez es una mínima cosa ajá... entonces ya uno dice ah... alto... esta tiene... la lengua así entonces ya de ahí uno puede ser compañero y todo pero ya llegar a dar más confianza de la normal entonces ya ahí es donde uno se tiene que detener es cierto así pero si se... se... tenía esa confianza ambas porque... se recuerda en el otro video que hizo Roman que... cuando... eh... usted a Irene con Luchi le llamó la atención de darle un beso pero es por confianza porque si le llamó la atención o como fue el tío es que esa vez no... es que esa vez si es cierto esa vez no se estaba grabando ahí este Roma preguntó miren muchachos quien se anima yo le dije yo si me animo pero le dije con la Luchi ajá... si me ponía otra más yo no me iba a animar ajá... y entonces y luego se comenzó a grabar va bueno muchachos ustedes y ya en el video lo que está pero no lo hice porque ah... como dicen la gente normal si porque yo la conozco o sea ambas nos conocemos y nosotros sabemos la verdad a la Luchi pero ella no quiso le puso porque ella no quiso yo iba a cumplir eso nos conocemos me Deaf pero ella cuando lo vi es psicótico ajajaja jajajajajaja yo iba a cumplir pues como le dije lo que había hablado porque era normal hay quienes se van a saludar o hay familias que yo hice en tiktok que son hermanos tal vez ya se saludan de vez pero son en otros paises aca lo vemos diferente aca si se saludan a estas dos se juntas patean con los dos lados solo con que se anden juntas asi como nosotros con las ayipas siempre andamos para arriba y para abajo juntas o en la moto y asi íbamos a un lugar juntas y lo primero que decían que éramos altos ajá que éramos con solos que se ve como la novia como ves a la mejilla también empiezan a hablar con nosotros aqui hay dios bueno entonces eso era quisiera seguir hablando porque ya tengo hambre tenemos que ir a ordenar o tal vez ya ordenaron vamos a ver aqui dejó colgar el carro bien porque yo caqué la sombra esta abierta dejame la sombra entonces lo voy a dejar se lo jala bueno entonces mi disculpas a todas y adentro pues deja grabar pero ya sería otro video ah bueno